El equipo de abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se presentaron en una conferencia de prensa, donde mostraron su preocupación por las condiciones de salud en la que se encuentra la abogada María Oviedo. Hicimos esto porque en el último contacto que se tuvo con la doctora Oviedo, se mostró que ella ha perdido peso significativamente. Se observó que producto de su enfermedad que ella tiene, se ha brotado en todo su cutis, se ha brotado, pareciera que es acné o algún tipo de alergia que ella tiene, de tal manera que es una situación que nos preocupa. Y también observamos que su rostro está bastante deteriorado. Nosotros como CPDH nos preocupa que no se le esté dando la atención debida en cuanto a una atención médica y no solo a ella, sino que a los otros prensos políticos. Pero también estamos preocupados por todo lo que nos han señalado los abogados defensores de los procesos que nosotros estamos llevando, que no hay un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. Definitivamente estamos, los procesados están en un Estado de indefensión total, dado que no hay respeto ni garantía del orden constitucional. Nosotros como CPDH intamos al Estado de Nicaragua que empiece a respetar la constitución política y que se le brinde los derechos y garantías constitucionales que tienen cada uno de los prensos políticos. Intamos al Estado a liberarlo de manera inmediata, porque al final, como decía el doctor Eugenio, esto es un acto humanitario y definitivamente si nosotros como CPDH vamos a seguir insistiendo por la liberación inmediata de la doctora Oviedo y de todos los prensos políticos y vamos a seguir monitoreando el Estado de salud de la doctora Oviedo, porque sí nos preocupa que pueda tener ella una situación que se salga de control. Muchas gracias. Según la defensa, existieron algunas anormalidades en el proceso de audiencia inicial y juicio. ¿Qué le hicieron en su audiencia preliminar? Para nosotros, bueno, no logramos ampliar sobre el tema con la doctora Oviedo por falta de comunicación con su defensor, pero es claro que en el caso de la doctora Oviedo, en su audiencia preliminar tuvo que hacer uso ella de su propio derecho a la defensa como abogada y para ella resultó muy claro en su audiencia del día de ayer, en la audiencia de juicio, que la acusación que estaban leyendo en ese momento no era la misma que ella enfrentó en el momento de la audiencia preliminar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.